De Zapala directo a la selección, ¿cuántas veces te imaginaste ponerte la camiseta de la Argentina? Desde que empecé a jugar al fútbol, la verdad que es algo que uno sueña de chiquito, ¿no? Es algo que me tocó, bueno, justo ahora que la verdad que creo que estoy en un buen momento y lo estoy disfrutando un montón. A veces para los jugadores acá del fútbol local queda como medio lejos la selección, Messi, Huayna, Agüero, ¿te imaginás entrenándote ahí con ellos? Sí, sí, creo que muchos piensan eso, que acá los que juegan en el fútbol local mantienen más lejos la selección, ¿no? Pero yo creo que con el esfuerzo y haciendo las cosas bien creo que uno se va ganando un lugar. La verdad que imagino cómo será el primer día de entrenamiento y, no sé, justo en ese momento capaz que me sorprenda, no sé, todavía estoy tranquilo. Capaz que cuando llegue allá, abasté con esos jugadores, la verdad que me voy a poner nervioso. ¿Te preguntaste alguna vez por qué habiendo tantos buenos jugadores en la Argentina y afuera, por qué me tocó a mí? No, no me preguntás. Yo creo que vengo haciendo las cosas bien y creo que es decisión del técnico el elegir a jugadores locales. La verdad que es algo que me gusta y que disfruto mucho. Te tocó la convocatoria para una fecha FIFA clave con Brasil y con Colombia. ¿Crees que cómo ves a la selección para este doble partido clave? Sí, la verdad que estos dos partidos son muy duros. Creo que todos los partidos son duros, pero estos son más porque son una selección que viene jugando muy bien. Y la verdad que estoy tranquilo y esperando si me toco jugar hacerlo de la mejor manera. ¿Va a haber una foto con Messi para el recuerdo? No soy de pedir fotos, pero no sé, Capaz que sí en algún momento. Cuando me vale la confianza de ellos, seguro que sí, pero no soy de pedir fotos.